buenos días amigos aquí estamos nuevamente desde la comunidad de 3 indiferen mi nombre es damián bueno aquí estamos arrancando la semana veremos a ver cómo está bitcoin lo habíamos dejado la semana anterior en análisis el día miércoles si el precio oscilaba más o menos los 23 mil 300 después un retroceso desde los 24 mil 300 retroceso de 5 por ciento después se extendió un poco más retroceso de 7 8 por ciento así que buscando todos los todos los long que habían entrado tarde en la subida la subida anterior que habíamos hecho el análisis entonces venía venía a buscar si vemos que si bajamos la liquidez a si bajamos la liquidez a 3 o 2 o 3 millones vemos que se venía barriendo pool es de 50 y 25 rebotaba o le de 50 y 25 rebotaba y así buscando liquidez constantemente quizás la entrada menos riesgosa bien mirando siempre acá mirando así podía ser un poquito más grande 5 millones 6 final del pool acá acá podríamos ser una muy buena entrada menos de 1 por ciento 1 por ciento enseguida teníamos la parte más parcial 1.5 por ciento o al 1 por ciento y de sacar un parcial después vemos si el precio ya tenía debilidad tarde a ver quién o ubicarnos en esta zona que también estaba el otro pool de cienes de 25 y aquí si podíamos buscar un rebote habiendo acordado acá más grande porque teníamos niñas más chicas que se infiltramos los pulis más pequeños y vemos que dice que están alejados que nos figuran entonces si era una linda entrada en este pool con lo mismo un rebote 1.5 acá se da perfecto y acá quizás podíamos dejar ajustar nuevamente aquí volver a entrar al mercado y aquí ya buscar el rango es alto ya un rebote casi 4% y pudimos operar así que ese era una muy buena zona de entrada para buscar los pulis superiores o el rango superior que se formaba así como los long entraron tarde y los logros entraron más tarde no van a buscar nuevamente no constantemente el juego de liquidación que conocemos 6% de rebote así que un excelente una excelente operación y no más de un día un día y medio así que sabemos que presiones tardan mucho más pero como todavía tenemos bastante volatilidad pero sí como rebota también luego nuevamente desciende otro 5% bueno buscando zonas nuevamente bajas 22.000 y ahí donde esta zona es donde tenemos buena liquidez a ver si la zona no en esta zona todavía tenemos zonas para plantear puntos para plantear con un buen espacio de liquidez para el stop pero a medida que nos acerque como la zona de 21 500 para abajo ya según en todos los pulis está abajo de los 19 así que acá ya tiene que tener bastante cuidado si es que buscamos un long porque dependemos de que haya demanda respetando porque pulis respetando la zona porque pulis para abajo menos violón en la zona baja hay bastante y que es para buscar pero bueno presión este momento también tuvo un rechazo rebote pulis superiores otro 3% y el fin de semana bueno estuvo un poco más tranquilo se movió un rango de un 21 por ciento más o menos si uno por ciento 1.5 y bueno en la apertura de ayer de hacia el domingo que los mercados tradicionales también afecta el mercado habitó no siempre pero algunas veces afectan más en el precio y vemos que aquí ha estado quizás en la entrada a ver no está en una tomada porque la entrada óptima era de la mitad hacia atrás del pool esquivando los 25 x si ponemos a 5 millones vemos que hay unos pequeños espacios y así que la entrada estaba ahí quizás más arriba pero bueno no se daba en este momento en lo que rechazó función x seguramente si un 100 x pero bueno este quizás una operativa mucho más avanzados en el que así que en este caso no nos abrió no nos hubiera tomado la operación nuevamente pulis de 25 y 50 tiene un rango de varias horas ya tenemos un rango de varias horas con un rebote de 1 por ciento y arrancó 17 horas y aquí aquí en este momento está dando el rebote más interesante en el pool de 50 x seguramente bajamos si 50 x es más tiene un acá una zona más interesante abajo de los 21 500 junto con purés de 25 x hasta los 21 sin embargo se nota que acá hubo buen rechazo quizás zona de demanda porque en pocas velas rebota el pool de arriba 3% rebote muy 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 marcado así que hay que tener en cuenta si ya esta fue una zona de demanda real me prendí también se está marcando por más que no se cumplen las premisas a ver vamos a ponerlo más de 7 millones de liquidación de shorts habilitado pero no tenemos premisas pero quizás bajando un poco los millones si tenemos pulis porque hay bastante volatilidad las premisas del trend y fue con la cantidad de millones que se tienen que filtrar los pulsos no alcanza a juntarse por como hicimos la alta volatilidad y los barra constantemente pero filtrando con los pulis un poco menos de menos volumen se cumplirá en algunas a la indicación de acá del 30 que podemos esperar ahora quizás se devuelve al rango alto son a 22 700 rango un poquito más acá en esta zona en estos últimos short que entraron en estas 12 horas 15 horas si estas 16 horas y tener en cuenta que si el precio vuelve a tener una recuperación rápida ya se estén preparando para ir a buscar los pulis de arriba que ha dejado pendientes que estos y ya están cargados junto con unos 10 x a ver si todavía aquí hay líneas no muy marcadas quizás a 5 millones en algunos espacios pero ya a partir de los de los 24 si tenemos este 34 por ciento para arriba pero que no tenemos que olvidar va a olvidar que a partir de los 24 tenemos los 5 x 24 200 el precio acá tocó pero los 5 x restantes van inclusive si bajamos a 5 millones van inclusive hasta los 25 700 800 y completos hasta los 27 pero quizás esto todavía no 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 tenga la fuerza quizás hace este como se dice a hacer la subida pausada como aquí este se mete al público tiene un rechazo se vuelve a meter al público en otro rechazo rechazos de 5 por ciento otra vez se mete al público por ciento otro rechazo de 7 por ciento es más este rechazo fue más grande porque si duró más y tuvo un rechazo de un 10 por ciento pero ese podríamos esperar que haga algo similar o bueno meterse de este de lleno al pool y ya quedarse la zona alta pero bueno todavía para eso hay que esperar así que hay que darle seguimiento cuál podría ser la operativa a tener en cuenta para las próximas horas quizás alguna entrada así si todavía no se devuelve el rango alto en esta zona aquí 20 21 21 0 50 esto por afuera del pool 1 por ciento y éste este pero decíamos 21 0 50 esto abajo de 21 800 y bueno evolución el rango como siempre y bueno sería un 1% 1.5 y y bueno es el rango alto un 5 por ciento o sea que no es nada menor esa quizás sería la operativa a plantear luego zona alta short no buscaría porque como dijimos tenemos los pools cargados así que no buscaría short sería medio arriesgados por eso se puede tener una ocasión mucho más fuerte y comerse todo el lado la zona entera arriba de pura así que estaría complicado para ello bueno amigos lo dejamos hasta aquí como siempre les decimos este que si les gusta el contenido comenten si no en el canal ya vamos cerquita los 2.000 suscriptores así que seguimos creciendo le den un me gusta compartan el vídeo y bueno los esperamos en nuevos análisis hasta luego y